Y para empezar a despedir el año, empezamos a brindar correctos personales. Por Dios. Miren, Tlp. Sigue en Tlp. No tengo que decir. Pero la vida es larga. Pero un pro roca sabe. Miren lo de Tlp, porque se va a armar acá. Ahí está. Fue rapidísimo este año. No sé por qué, pero fue rapidísimo. Muy bueno. Todo el tiempo aplaudiendo directamente. Evidentemente, no hablaron contigo antes de la foto. Es más, te diría que saqué un poquito más de brazo y todo después. Vas a dejar ir al gimnasio. Ahora digo yo, ¿por qué siempre aplaudiendo aquí? No sé, es para demostrar que hemos tenido un año de alegría y que estamos todos contentos y felices y que hay un ánimo, hay una esperanza. Es un festejo, la verdad que es un honor que te llame para hacer personalidad del año. Yo lo esperé, lo esperé durante siete años. ¿Cómo va? Pero Dios mío. Digo yo, los personajes del año. Define Cayet para el año que viene. No, Negro, pero mira que estuve acá. No, no creo que pase por ahí. No. ¿Colabora o no? No, este... Están cagando. Están cagando, María. No, me hago un arrastre también del Martín Fierro, me parece. Me alegro de verte bien. ¿De dónde venís, Negro? ¿De dónde venís? Las Vegas. ¡Epa! Ahí en Flores. Cabrulo, cabrulo. Me alegro de verte aquí. Me alegro de los personajes del año. Te veo aplomado. Te veo serio. Es decir, este fin de año, ¿cómo va a ser? Me encantó. No, no creo que sea tan serio como esta noche. Alguna vez me viste mal en la posta. La verdad sí. Pasa cuando te excaviabas. ¡Ajá! Yo no lo dije. Yo no quise... ¡Me pega! ¡Él solo confiesa! ¡Si no me pegan en ese charri! ¡Muy buen año! Fue en 2001. Usted sabe que yo lo quiero. ¿Cómo está usted, maestro? ¿Cómo anda? El hacker se viene aquí en los personajes del año. Se viene. Se viene. Se viene bien con todo. Vas a ir a la casa de tus amigos. Negro, me arregla la compu. Se viene. El tiempo viene la romper. Bueno, pero prefieres eso o que te digan fumar? Sí, sí. No, ¿por qué? Las dos cosas. O es una lucha. Es una lucha. Es una lucha. Es una lucha. Directamente de la mansión Playboy para ustedes. Señor Tommy Dancer. Muy bien. Te puedo acompañar a Los Ángeles ahora, fielita. ¿Estoy apto? Vamos a los strip club con esto. Caen. De acá, con las cartitas. De acá. Casino. Hey, hey. Welcome to Versus. This is Tommy Dancer. Yo estoy bien cargado de una cosa. Porque no puede ser que te la lleve de arriba, que venga aquí, la fotito, el cóctel. Necesito que le pidas a Menem. Sí. Cambio de 100 magos. ¿Cómo no? Como dice fuera poco. Dame los 100. Ya lo arreglamos después, ¿verdad? Le voy a dar el mío, que es de los nuevos. Pero no hay dónde podemos ir, que aún sabe que ni demasiado South. Te he sólo ejempl yhte en medio, cooler te sabe que, que me puede que ni eso. ¿ ne's to ah, no? No es including, no poder. Ni he vuelto a conocerlo. ¿ Olha, querido. Puedes 73 somem de chodzi? Miguel... Y unos 7m alrededor de... On diría que es el 2 y 50. UnEddie abordás num何om, un schlimm dumas... La verdad, perfecto. Bien. Todo lo que dije me retractó, tuviste 10 puntos. Estuve bien, igual los 100 ya me los gaste. ¿La bebida te la cobran? No, la propina para los muchachos La verdad te digo en serio ¿Estuviste tan bien? Mañana a las 3 de la tarde nos juntamos en la oficina Tenemos que ir a hacer un elenco de una obra nueva Que se llama Los Peluqueras Así que te espero mañana a las 3 Hablamos después y llevamos unos casetes Hasta mañana